Casi 14 Córdoba subió el precio esta mañana del gas de 25 libras, el más utilizado en los hogares nicaragüenses, por lo cual usted deberá ajustar su presupuesto al momento de comprar este producto. El gas licuado esta semana tuvo un alza de... El de 19... El de 10 libras tuvo un alza de 5.50. Se encontraba en 119.50, está en 125 Córdoba. El de 25 libras estaba en 286.75, lo encontramos actualmente en 300.50 con un alza de 13.75. El de 100 libras estaba en 1319.50, se encuentra en 1382.50 con un alza de 63 Córdoba. Estos precios entraron en vigencia a las 0 horas de hoy. Este es el precio oficial que da el INE, que es el ente regulador que hace el monitoreo constante y estos son los precios autorizados que tienen que estar en la gasera y en los puestos de ventas autorizados por el INE. Pero durante el mes toda la canasta básica ha registrado incrementos según miembros del INE que se encarga de realizar este monitoreo de precios. Encontramos una alza en los productos básicos como son el arroz, el frijol, la azúcar sufitada, la papa nacional, la chiltoma y la cebolla. El arroz entero lo encontramos en 14 Córdobas, se encuentra actualmente en 15 Córdobas, tiene un alza de 1 Córdoba. El frijol rojo estaba en 14 Córdobas, se encuentra en 16 Córdobas actualmente, tiene un alza de 2 Córdobas. El azúcar sufitada lo encontramos a 10, se encuentra en 11 Córdobas. La papa nacional tuvo un incremento de 4 Córdobas debido a que la papa se está, por el tiempo, es un producto que se malea rápido. Entonces los comerciantes necesitan sacar rápido y el producto que se les va perdiendo, ellos tienen que buscar la forma como reponer ese producto y debido a esto está esa alza. En los perecederos las alzas son provocadas en buena parte por el exceso de humedad causado por las lluvias que daña la producción agrícola. Daliano Caña, Noticias 12.